Hola alternos, en esta edición de Arcadia les traemos la precuela de un juego que presentamos en una de nuestras primeras ediciones. ¿Quieres saber de cuál estamos hablando? Pues mira la siguiente nota. Outlast Wisterblower es un juego de en primera persona del género horror supervivencia, que tiene lugar en el hospital psiquiátrico de Mount Massive, pero con un distinto protagonista, Waylon Park. Este personaje, al enviar un correo electrónico a Miles Upshur, protagonista de la secuela de este Outlast, donde le pedía que investigue ese manicomio donde trabajaba porque veía que ocurría cosas extrañas. Al escuchar un ruido, Waylon se sobresalta, deja su computadora y va a ver que ocurre. Lo mandan a examinar un motor mofogenético y observa que en las instalaciones de laboratorio subterráneo a uno de los internos es obligado a que sea objeto de un experimento. A pesar de sus ritos de ayuda es sometido a estos. Poco después, Waylon regresa a su oficina y es ahí donde su superior, Blair, le dice que lo ha descubierto enviando cosas confidenciales a terceros. Los guardias de seguridad lo dejan inconsciente y lo llevan a una cámara para que sea objeto de un experimento. Se despierta, se encuentra encerrado, empiezan a ocurrir cosas extrañas, de un momento a otro se libera y es ahí donde empieza la escalofriante búsqueda de alguna escapatoria de ese manicomio. Ahora les dejamos con el trailer de esta terrorífica precuela. ¡Gracias! 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 like chau y Stay there and cook.